Gracias, Daniela Rodríguez Morazán, que anda espectacular hoy con ese vestido rojo, ¿verdad? Muy bella. Pero bueno, estamos por acá los tres, Michelle, Willy y mi persona. Y es un día especial porque estamos celebrando con anticipación el Día del Amor y la Amistad, pero pues también es un día en el que queremos compartir con los televidentes una noticia que quizá para muchos no es grata porque, pues, Willy Narváez va a emprender un nuevo camino fuera de Canal 10, de Acción 10 en la mañana. Esperamos que se haga un hasta pronto y queríamos compartir eso. A mí en lo particular, pues, no me es grato decirle a los televidentes, Willy ya no va a estar con nosotros en la revista porque te vamos a extrañar muchísimo como persona, como compañero, como amigo y en el rol que ha desempeñado laboralmente acá y que todos los televidentes han podido verlo al aire. Así que queríamos compartir eso con la audiencia porque merecen nuestro cariño, nuestro respeto. Y nada, Willy, contanos para dónde vas. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, muchas gracias. Recuerdo la primera vez que me senté en el debate, me temblaban las piernas. Creo que siempre me siguen temblando, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Ya menos, ya menos. Y la responsable de que yo esté aquí son vos. Vos me pusiste el ojo y pues gracias a Dios primeramente, a vos, a don Mauricio y por darme la oportunidad, pues he venido desarrollándome en el ámbito de la televisión. A pesar de estar casi 10 años haciendo periodismo, llegué hace casi dos años a este medio de comunicación. Nunca había hecho una nota televisiva, mucho menos hablar así. Sí, he participado en otros espacios de televisión, pero siempre el nervio persistía. Pero bueno, ha llegado esa decisión muy dura. Me voy, pero mi corazón se queda aquí con ustedes. Te vas a regresar pronto. Sí, bueno, pues voy a seguir haciendo periodismo. Igual. Eso es lo importante. Vas a continuar desarrollándote en tu profesión. Vas a continuar explorando nuevas áreas del periodismo. Y nosotros estamos contentas en parte, obviamente, los sentimientos encontrados. Porque no te vamos a tener aquí, pero sabemos que vas a continuar en contacto con nosotros. Y vamos a saber más de vos acerca de esta otra nueva etapa de tu vida profesional. Nosotros queremos desearte el mayor de los éxitos que aquí tenés, no solo a compañeros de trabajo, sino a amigos y, de hecho, a una familia. Te vamos a extrañar aquí en las cámaras de televisión, pero sabemos que siempre vamos a tener ese contacto y desearte el mayor de los éxitos de todo corazón. Y a vernos en las calles reporteando, como siempre. Pues yo muy agradecido con la amplia audiencia de este medio de comunicación, el más visto a nivel nacional. Gracias por gustar de mi trabajo. Y a quienes no gustan, pues también están en su derecho. Definitivamente así es. No, Willy, Xochitl está que llora allá en control de estudio. Dice que ya te va súper extrañar. Nosotros le queremos desear lo mejor. Y Magali, ¿trae algo ahí? Algo, digamos, no es algo grandioso, pero muy significativo. Te lo damos con todo, cariño. Te lo damos con todo, que se te vaya a pagar. Te queremos. Te lo quiero muchísimo. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Y te deseamos lo mejor. Sabemos que Dios te va a dar mucho éxito, que Dios te va a bendecir. Y que conocemos de vos que sos un hombre que a pesar de las adversidades, las dificultades, siempre estás ahí. Siempre estás de una forma valiente. Y siempre con ese ímpetu que te caracteriza. Así que nuestra admiración y cariño siempre. No, muchas gracias. Y yo amo al periodismo. Y una vez recuerdo cuando me agarró patadas la policía, vos me dijiste, ¿te vas a seguir o te vas a ir? No, yo voy a seguir haciendo periodismo. Si a mí un medio de comunicación ya no, pues, obviamente aquí tengo las puertas abiertas, pero igual voy a seguir haciendo periodismo. Mientras se pueda, vamos a seguir haciendo periodismo. La amenaza y todo eso, eso es lo de mí. Eso se lo dejamos a los que son presos de su propio miedo. Bueno, nosotros seguimos, tenemos la libertad y vamos a seguir siempre dando voz a aquellos que no tienen voz. Es parte de la profesión, pero bueno, tenemos un día de sorpresa para vos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar con más de Acción 10 en la mañana.